Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. ¡Allá va! Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, 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 tu recuerdo. Mi locura, mi delirio, me estremezco. Mando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando caliente el sol 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 Cuando caliente el sol